¡Holís! ¡Holís! Bienvenidos a mi canal hoy en este nuevo video te tengo algo muy hermoso que lo puedes ocupar como dulce aparte de ti, que tengo este hermoso bote que está hecho con mi cariño te voy a enseñar como se hace, ¿ok? bueno, quédate bueno y vamos a comenzar por la целos a la siguiente este hermoso que el otro ya está ya está ya está la caja con en 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 se y i i i Vamos a dejarlo volando y les cuento que os voy a dar más de sus amigos. Vamos a pegar los 25 para que sea más fácil. Y los vamos a ir pegando así paraditos. Asegúrate de que queden bien derechos. Y ya que los acomodaste, los tenemos que pegar. Y le recortas el exceso. Puedes llegar hasta aquí donde llega el bote o puedes dejarlo en más alto. Como tú quieras. Y así te va a quedar. Entonces vamos a hacerle así con todos. Ya que pegaste todos los tubitos en el bote. Vamos a pintarlo. Lo pintamos. Ahora nos va a quedar así. Ahora solo falta ponerle el listón. Pues bueno, algo sí te tiene que quedar. Son muy diferentes, pero se ve muy bonito. No sé cuál te haya gustado más. ¡Hola! Saluda a la cámara. Di hola. ¡Hola! Bueno, eso ha sido todo por el video y espero que te haya gustado. Por favor, dale like. Suscríbete aquí abajo. Compártelo en tus redes sociales. Y no te olvides de que tengo Twitter, Facebook y mi canal de YouTube. Por favor, suscríbete. Si te gustó muchísimo este video y te sirvió, dale manita arriba. Si este bebé de aquí te dio ternura, por favor dale like y no se olvide en compartirlo. Diles adiós. ¡Adiós! Ya soy Arely y nos vemos en el próximo video. Diles adiós. Adiós. ¡Cuídense!